Ahora licencia y todos los amantes de la música reggae positiva Ajusten sus cinturones porque vamos a aterrizar con Louis Towers y Javier 33 Yes to my now Oigan de fias Go Pato Everybody told me to Go Pato Everybody told me to Go Pato Everybody told me to Go Pato All over America Seguirá el ejemplo del Capitán Cusco Que nuestro mar es cuida con amor Nomás de drogas de petróleo en el mar La prueba nuclear debe terminar Go Pato Everybody told me to Go Pato Everybody told me to Go Pato Everybody told me to Go Pato All over America And all the U-Pi's Tentas Whoop Por ser un logic to the reggae Whoop They give me the strength To push on through Because they tell me to Go Pato Everybody told me to Go Pato Everybody told me to Go Pato All over America All over America Go Pato Everybody told me to Go Pato Everybody told me to Go Pato Everybody told me to Go Pato All over America ¡Sí! Señores presidentes que controlan el mundo Ojo que el medio ambiente solo tenemos uno Y no debemos permitir su destrucción Todo lo contable alcanza su recuperación No dejo entrar a los bosques porque zona el pulmón De la tierra que se queda sin respiración Y si no hacemos nada por los ríos No habrá agua potable para retomar nuestros híos Y si para emitirnos que continúe la polución Nuestros niños se quedarán sin oxígeno La capa de oso no debemos proteger Si se acaba ya nos acabamos también Go Pato Cuidamos de todos a Dios Go Pato Que así él nos va a ayudar Go Pato Si volvemos todos a Dios Go Pato El mundo podrá ser mejor Go Pato Everybody told me to Go Pato Everybody told me to Go Pato All everybody told me to Go Pato Normal America